Mi hija decidió irse y es la última que tenía. Y realmente estoy triste. Vacío, desolado. Persecución psicológica. Antonella, la hija menor del presidente Gustavo Petro, tuvo que salir del país. El mandatario contó que se sentía triste y desolado, pero con la convicción de que su hija no estará inmersa en el creciente fascismo colombiano. Estas declaraciones se dieron desde NUQI durante la posesión de la nueva defensora del pueblo Iris Marín, quien asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre. El mandatario habló del caso de su hija para excusarse de varios compromisos a los que no asistió. Problemas con las carreteras. Dinero para la salud, para la alimentación de los estudiantes. Para la salud, bueno, oír al gobernador de Risaralda es casi que escuchar el mismo discurso de otros mandatarios departamentales que están diciéndole, señor gobierno nacional, por favor, gire la platica para que podamos cumplir con lo pactado. Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda. Estoy feliz de estar aquí, se lo confieso con todo el corazón del mundo. La gente es súper amable, el territorio sencillamente mágico y esto es muy lindo, pero con muchos ríos y retos. A propósito, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Bienvenido nuevamente a este departamento. 14 municipios, biodiversidad, un departamento verde, un departamento que está en el centro del país y un departamento que tiene grandes condiciones, pero también grandes retos. Óyeme, gobernador, hoy Risaralda, ¿está realmente cumpliendo con lo que prometió? Bueno, Juan, nosotros conformamos un programa de gobierno y sacamos adelante un plan de desarrollo ya importante con nuestras metas, 3.5 billones de pesos de inversión en un proceso de desarrollo importante para el país, para esta región y obviamente con temas que nos duelen. Por ejemplo, el campo tiene un tema muy, muy, muy fuerte para mí. Yo soy zootecnista, fui extensionista rural, compartí con los campesinos, conozco las necesidades y arranjamos unos procesos importantes con recursos para avanzar en el proceso del sector rural. Pero seamos sinceros, gobernador, porque todos los gobernadores tienen problemas con el gobierno nacional. ¿Es usted la excepción? No, cero. Nosotros tenemos grandes retos, como le decía, y tenemos unos muy importantes de región. ¿Usted se ha hablado con el gobierno? Que dependen. ¿Ha llamado al presidente Petro? Dígame la verdad. Hemos estado, Juan, reunidos a través de la federación con distintos gobernantes en Casa Nariño, exponiendo estas necesidades regionales. Le voy a poner un solo ejemplo. Tenemos la construcción del hospital regional de alta complejidad, que depende en un porcentaje enorme, casi el 90% de recursos del gobierno nacional. Todos los gobernadores le lloran al gobierno nacional por estos días o por estos meses. Y usted está más o menos también diciéndole, señor presidente, gírenos la plata pendiente. Juan, aquí hay un llamado y es la descentralización administrativa y la posibilidad de que las regiones puedan apuntarle al desarrollo del país. Desde que llegamos como gobernantes y firmamos el pacto por las regiones en la Federación Nacional de Departamentos, logramos articularnos y todos los gobernadores, sin excepción, creo que están alzando la mano, pidiéndole al gobierno nacional que asiente cabeza y que revise cuáles son las necesidades reales de los territorios y podamos avanzar fuertemente en el desarrollo de los procesos. Y en otros programas sociales, como por ejemplo el PAE, el programa de alimentación escolar. Ese es un punto también clave. Nosotros recogimos un departamento con el 67% de cubrimiento en sus 12 municipios no certificados. Esto quiere decir 27.000 raciones diarias entregadas a los niños. A la fecha lo tengo en 33.100 raciones diarias, claro que con presupuesto del gobierno nacional, pero no como quisiéramos. Nosotros quisiéramos que el gobierno nacional en ese programa especial tuviera consideración para los distintos departamentos y nos pudiera girar el 100% de los recursos. En el caso de Rizalda son unos 38.000 millones de pesos. El turismo es fuente de ingresos fundamental. Una fuente importante. Nosotros hemos venido creciendo en la recepción de turistas. Tenemos el aeropuerto internacional matecaño, donde llegan más de 2.5 millones de personas al año. Un aeropuerto que conecta los tres departamentos de hereje cafetero. Tenemos una infraestructura vía que volví, te reitero, en buenas condiciones. Una oferta turística y gastronómica en los 14 municipios del departamento de Rizalda, enfocándonos en varios tipos de turismo. Por ejemplo, el aviturismo. Aquí estamos en un paraíso. Y tenemos el 50% de las aves de todo el país aquí en el departamento de Rizalda. Volvo y reitero, el municipio es más lejos a dos horas. Claro, óyame, y ya como para ir cerrando, la salud. Ese que es otro de los inmensos dolores de cabeza nacional. ¿Se ha afectado Rizalda? Sí, Juan. Realmente este es un pedido que se le ha hecho al gobierno nacional de manera respetuosa y es acelerar el giro directo a las IPS públicas, ayudarnos a recaudar... ¿Están quebrados los hospitales de... Hombre, no solamente los públicos, sino los privados. Hablaba yo con algunos gerentes de los hospitales privados y es preocupante porque... ¿Cuánta plata, digamos, hoy por hoy se le debe a los hospitales públicos? Aquí en los públicos, cuatro que yo manejo de los 16 del departamento, en las heces públicas, más de 300 mil millones de pesos. En medio de, bueno, un intenso dolor, puso fin a su sufrimiento Javier Acosta, de 36 años, quien padecía una gravísima enfermedad y eligió la eutanasia. Esta es la historia. Son las 12 y 45 del mediodía. Y es así como la banda y como la hinchada millonaria también se despide en este momento de Javi. Nos encontramos en el lugar exacto en donde lo trasladaron para hacerle la eutanasia. Después de este momento, todos se arrodillaron a unirse en oración. Son el Padre Nuestro, que estás en el cielo, porque estás limitado en su nombre. Fue a la 1 y 40, cuando con estas palabras se confirmó el último suspiro de Javi, como lo llamaban quienes lo querían. Vamos a estar contentos, vamos a estar alejados. Así es como se vive en este momento la noticia. Ya se dio el parte médico, ya le aplicaron la eutanasia. Minutos después, arribó el carro fúnebre. Su familia y la hinchada estuvieron hasta el último minuto. Y con una calle de honor, fue como el cuerpo de Javier salió de la clínica esencial en donde fue practicada la eutanasia. Javier Acosta no solo deja unos amigos que lo recordarán, sino también una familia y una hija de 11 años, a quien su colegio le entregó una beca completa hasta que se graduó. Lo vamos a becar, no solamente por este tiempo que queda, sino por todo el bachillerato. También recordemos que deja una amiga de cuatro patas, Katy, que hace algunos años en un acto de bondad la había adoptado. Nos comunicamos con la fundación y esto nos contaron. Y en este momento, Katy está en adopción, ¿está libre para adoptar? Sí, está en adopción. Fue lo que yo he hablado con Javier Acosta, lo que hablé con él también ayer. Entonces se le va a buscar un hogar. Bueno, pues en este momento Katy también necesita un hogar. Así que si alguno de los que nos está viendo en este momento está interesado de adoptarla y llevarla a su casa, contáctenos, búsquenos aquí en Sin Carreta para poderle brindar un nuevo hogar a Katy. Me despido recordando el claro mensaje de Javier. Amen la vida, amen la familia y no olviden que todo depende de la actitud. Oscar Garzón, en Pereira, sufrió un grave accidente y necesitaba una silla de ruedas. Pues, vean la historia. Conocimos la historia de don Oscar, que vive aquí en Pereira y que hace algunos meses perdió una de sus piernas. En Sin Carreta siempre escuchamos a la gente y hoy estamos aquí. Don Oscar, buenas tardes. Yo por aquí me vine desde Bogotá a saludarlo. Ay, qué bueno, mi reina. Muy bueno. Me contaron de su historia y quiero contársela a todos los televidentes. ¿Qué fue lo que le pasó y en este momento qué es lo que usted más necesita? A ese tiempito me golpeé en un accidente y eso se quedó quieto ahí de un momento a otro. Ya al tiempo reventó como una herida y se volvió cáncer. ¿Y en este momento por qué usted solicita una silla de ruedas? Pues porque estas muletas son muy peligrosas, muy difíciles de manejar. Esto no puede tocar un mojado porque de una pa'l suelo. Bueno, don Oscar, en nombre de la gobernación de Rizaraldas y en nombre de Sin Carreta también, para que usted pueda disfrutar de la silla que tanto necesita. Estoy como si estuviera en la cama descansadito, muy bueno. Y la verdad que ahora sí puedo salir tranquilo a la calle y ahí sí, a correr por todo ese centro. Le agradezco a la gobernación y a Sin Carreta por este gran regalo que me hicieron. Estoy muy contento y muy agradecido. Llegamos al final. Nos reencontramos el lunes a las 7 en punto porque así son las historias, así son las cosas. Sin Carreta, hagan que valga la pena este fin de semana. Chao. Gracias. 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 Gracias.